¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¿Cuál será el color de hoy? ¿No te encanta este juego? Me lo queremos jugar, pero el sombrero elegirá Y solo uno guiará, así que vamos a esperar A ver a cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Amarillo! 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 V multiplying ¡Isabas final! ¡Gracias! ¡Amarillo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Hm! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Tarán! ¡Rosa! 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 ¡Vamos! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Prede! 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 ¡Jajajaja! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Verde! 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 ¡Jajajaja! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Verde! ¡Jajajaja! ¡Verde! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh. Ohhhh. Ha, 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 ha. Marrón. ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Blanco! ¡Ah! 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 ¡Tarán! ¡Blanco! ¡Ah! 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 ¡Blanco! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Blanco ¡Blanco! ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero el sombrero elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pantilla de colores! ¡Pantilla de colores! ¡Pantilla de colores! ¡Pantilla de colores! Oh, no, no! ¡Planty! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Negro y blanco hacen el gris. Gris, gris, arriba sí, juguemos a ver qué es gris aquí. Gris, gris, arriba sí, juguemos a ver qué es gris aquí. En invierno la nube es gris, el ratón gris es feliz. El gris delfín, nada el hondo y de la abuela gris es el chongo. En el cielo el águila gris y el tiburón gris, nada así. Gris, gris, gris. Toma un poco de negro y blanco, mézclalos para pintar. Ahora tenemos otro color, ya nuestro juego va a comenzar. ¡Nos vemos! Un kilo de nube voy a ganar vistas en el olor y la abuela. Xues batallos para pintar secundas en el tono o eljo. ¡Inc straight de la humanidad! Sí, llómala palomática están en aquas más excesivas det Curtos y un poco más de lana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!